Ahí va Agüete, salía lejos León, ganó bien el Nubli, la pelota la tiene igualmente Camacho, suelta y vale, atención que está habilitado ahí está Acuña, viene, 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 gol, gol, sí, 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 de Racen, gol, de Racen, se quedó enganchada la defensa de Aldo Sebi, llegó Acuña y lo grita, está ganando en 3 minutos la Academia, gana Racen, 1 a 0. Alinearon mal, quedó habilitado el jugador de Racen, no tuvo dudas el asistente y sí, está habilitado, lo está habilitando Ángel Gastón Díaz, el número 15.